¿Qué es la región de Macallanes? 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 Ese problema, la única forma en realidad de poder mejorarnos es el uso de una semilla de buena calidad y evitar en realidad usar los suelos que hoy día están contaminados con nematopalios. El cultivo de la papa en la región austral del país en relación a las plagas ha mostrado una baja cantidad de especies presentes en ella. En la zona norte de nuestro país se estima aproximadamente unas 60 especies que están asociadas al cultivo. En la región austral, Punta Arenas y toda esta zona del sur de Chile no hemos encontrado más allá de 10 a 14 especies asociadas sin que ninguna de ellas demuestre potenciales de plaga. Hemos visto que los principales problemas que tenemos para la producción de semilla en el norte son los virus que son transmitidos por pulgones. Acá en la zona hemos encontrado solamente la presencia y escasamente la presencia de estos pulgones asociados al cultivo. Los otros grupos de insectos que están asociados a la papa son principalmente insectos que comen follaje y que dañan los tubérculos, pero que son de muy baja incidencia, que nos ha llevado en esta primera etapa del proyecto a no necesariamente indicar controles químicos para las plagas en la región. Creemos que los niveles de plaga, las densidades que tenemos hoy día, la presencia de ellas en el cultivo, no ameritan el uso de químicos para el control de estas. Eso es una muy buena noticia para la producción de papa en la zona austral, lo cual le daría bastantes ventajas comparativas a muchas producciones de otras zonas del país. Creemos que debemos continuar observando cómo se van a ir dando las dinámicas y los establecimientos de seguramente futuras plagas o insectos asociados a la papa. Lo importante de destacar y de rescatar tal vez es que hoy día más que nunca resulta tremendamente necesario que las papas que se traen de la zona norte vengan de una sanidad que tenga la certeza de no introducir ninguna de las especies plagas de la zona norte a esta zona actual del país. ¡Gracias!